La segunda fecha del campeonato de Slalom 2016 tuvo en Diego Cruz al mejor del fin de semana. El circuito ubicado en la unidad deportiva de San Juan Bautista La Raya volvió a vibrar con la presencia de alrededor de 12 pilotos, quienes junto a sus bólidos deleitaron al público presente para esta fecha del campeonato que organiza el Club Realístico de Oaxaca. Antes de arrancar con la competencia, cada uno de los pilotos tuvo la oportunidad de recorrer la pista para minutos después buscar hacer el menor tiempo entre todos los participantes. Cruz González fue el mejor al momento de cumplir con el circuito en zig-zag en el que algunos pilotos tuvieron complicaciones y en el que Diego Cruz solo necesitó de 1 minuto 32 segundos y 29 centésimas para devorarse el medio kilómetro de la pista. La segunda posición la consiguió Juan Carlos Fernández Tuñón, quien se quedó a poco más de un segundo de líder, deteniendo el cronómetro en 1 minuto 33 segundos y 62 centésimas. El tercer lugar fue para José Francisco Reyes, quien batalló en el circuito, pero consiguió puntos al terminar con un tiempo de 1 minuto 40 segundos y 5 milésimas. Después de esta, solo quedará una fecha para concluir con el campeonato de Slalom 2016, aún con mes y día por definir. Con imágenes de Omar Pérez, informó para MMM Deportes, Pablo Vázquez. Gracias por ver el video.